Torete, ¿qué tal esta producción? Excelente, excelente. La verdad es que estamos muy contentos. El silvestrismo y el toretismo están contentísimos, ya que este CD ha sobrepasado las expectativas. Contento con la presentación de Lucas Dangón. Contentísimo, emocionado. Esperamos pues que vendrán, vienen nuevas sorpresas, porque silvestres están innovando siempre. ¿Desde cuándo está fanaticada, esta afición por silvestrismo? Bueno, yo soy silvestrista desde antes de Silvestre ser famoso, porque es mi amigo desde que era un adolescente y andaba conmigo hace mucho tiempo y pues ha dado la oportunidad de ser su seguidor número uno, que me considero el silvestrista número uno y aquí estoy apoyándolo.